Tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Ustedes ya me conocen a nivel profesional muchos, porque hace ya mucho tiempo que me siguen. Habrá gente que me siga desde hace poco o habrá gente que esporádicamente vea mis vídeos. Pero en general saben cómo soy a nivel profesional y a nivel de información. Cuando en el Camp Nou se ha insultado gravemente a algún jugador del Real Madrid, hemos sido de los primeros en denunciarlo. Cuando en el Santiago Bernabéu se ha insultado a algún jugador del Barcelona, hemos sido de los primeros en denunciarlo. Cuando esta última temporada han existido esos cánticos racistas y esos insultos racistas contra la figura de Vinicius o cualquier otro jugador de color, lo hemos denunciado de inmediato. Créanme que intento todos los días levantarme y ser lo más justo posible. Unas veces lo consigues más, otras veces lo consigues menos. Pero siempre voy en la misma dirección. No hago como otros que van dando bandazos. A mí, es una cosa que me enorgullece y me lo dice mucha gente, la gente me ve venir. No soy de los que sorprenden o muy negativamente o muy positivamente de una forma inesperada. No. Antonio Dijarro, mucha gente me lo dice y yo lo agradezco. A usted se le ve venir. Y eso es de agradecer. Y yo me siento orgulloso de que la gente piense así. Como me siento orgulloso de tener a mucho culé en mi canal, muchísimo más de lo que algunos imaginan, y a mucho aficionado del Real Madrid. Es un honor que el equipo rival quiera estar en un canal y escuchar los vídeos de una persona que da información del FC Barcelona. Y por deferencia, en los últimos tiempos, les correspondo dándoles información que me llega del Real Madrid. Pero para mí es un honor que la gente del Madrid aprecie y valore lo que decimos. Mientras otros son nulos en ese sentido, gente obcecada, gente que solo busca el odio, lo hacen inconscientemente. Créanme, lo hacen inconscientemente. Porque si fueran conscientes, les daría vergüenza a determinadas edades salir en YouTube y hacer el ridículo tan patético como querer meter mierda siempre contra el Madrid, contra los aficionados del Madrid, y sistemáticamente contra todo lo que tiene que ver con la capital de España. Es para que a alguno le dé vergüenza. Lo que pasa es que lo hacen, deben ser que lo hacen inconscientemente. Y si alguno lo hace conscientemente, es porque está pirado o le faltan cuatro o cinco arbores. Y toda esta gente crea mal rollo y mal ambiente. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Cuando ayer escuchábamos en el Wissing Center de Madrid, en esa fiesta que todo el mundo estaba abarrotado el centro, abarrotadísimo, ahí he visto tocar yo a Paul McCartney hace años. Todo ha rotado de público, celebrando el éxito de la National League por haber ganado a Croacia. En el turno de los micrófonos y los comentarios de los jugadores, discursos de los jugadores, cuando coge el micrófono Gaby y se pone a hablar, agradeciendo a todo el mundo este buen momento de la selección española, también al míster y diciendo que lo dan todo por la selección y cosas de estas, empiezan a escucharse. Yo no les puedo decir cuántos eran porque no estaba allí, pero se escuchaba claramente. A lo mejor no fueron ni la mitad ni un tercio, pero se escuchaba. Es un recinto cerrado. Yo repito, he estado en el Wissing Center, tiene muy buen sonido y se escuchaba. Espero que sea un sector minoritario decir, puta Barça, puta Barça, puta Barça, puta Barça. Esto es realmente dantesco. Y esto no se puede consentir. Pero todo esto que están escuchando y que realmente, incluso madridistas, que me han escrito y me han dicho Antonio lo de ayer, fue una vergüenza. Gabi no tiene culpa ni el Barça y ayer salieron o afloraron cánticos que no tenían nada que ver con el acontecimiento ni con lo que se estaba celebrando. Y es de agradecer que madridistas y culés también te lo digan. Pero sobre todo madridistas, porque la fiesta fue en Madrid. Y había muchos seguidores del Real Madrid, como de otros equipos, pero sobre todo el Real Madrid. Es a tener en cuenta. Señores culés, a tener en cuenta que madridistas te estén diciendo, esto es imperdonable que al chaval le tengan que decir estas cosas. sigo. Pero yo, yo voy más allá de todo esto. Mucho más allá de todo esto. Y les explico. Cuando no hay educación en un país, cuando faltan principios, se pierden valores y la educación se tambalea, esto es lo que da a entender nuestra sociedad. que en general no es así. Afortunadamente, soy de los que piensan que hay más cultura, más educación y más principios y valores en la gente que todo lo contrario. Pero a mí lo que me preocupa es lo que va a venir. Las nuevas generaciones. Y estas, si las escuchas en algún medio de comunicación o en las redes sociales, te hacen dudar. Y desde los medios de comunicación somos nosotros los responsables o parte de responsabilidad tenemos, mejor dicho. De intentar en nuestros comentarios, en nuestras noticias, en lo que hablamos, en definitiva, el intentar no crear odio y no crear o plantar semillas que algún día sean contraproducentes para el deporte y en este caso para el fútbol. Yo lo veo de esta manera. y creo que los políticos tendrían que hablar con YouTube, con los responsables de YouTube y hacerles ver, no solo los de España, de los de todo el mundo, y hacerles ver que YouTube tendría que tomar medidas drásticas cuando alguien se pase de castaño oscuro y automáticamente quede eliminado y no vuelva a hacer ni un solo vídeo más en redes sociales o ningún comentario más. Las redes sociales están para aprender, para entretenerse, pero no para recibir insultos. Y la gente joven, lo único que oye y escucha en los últimos tiempos es odio, odio en el deporte, en el fútbol sobre todo, que si el Madrid, que si el Barcelona, que si los catalanes son independentistas, que si los madrileños son unos... Esto es lo que se tiene que evitar. Tan respetable es la gente que vive en Cataluña y Cataluña como la gente que vive en Madrid y en todos sus alrededores. Yo lo veo así y me indigna ver como hay algunos youtubers que se pasan el día insultando al Real Madrid aquí en Cataluña como algún que otro desde Madrid siempre intentando poner contra las cuerdas a los del Barça. Y esto algún día tendría que terminar. Cada uno tiene que dar su información pero siempre con el respeto hacia los demás. Para mí lo importante es lo del Barça para los youtubers del Real Madrid o para los informadores del Real Madrid para los informadores de Barcelona en sus respectivos medios convencionales lo importante es el Barça. Pero siempre con educación, con respeto y con el respeto a las aficiones y a los clubs que tú tienes por rivales. Perdónenme que me haya pasado hoy y en este tipo de comentarios pero es que lo de ayer del Wissing Center no era normal. Como no es normal ver como insultan a gente del Madrid en el Camp Nou o viceversa en el Estadio Santiago Bernabéu o en cualquier campo de España. A cualquier jugador de cualquier equipo no hace falta que sea solo del Madrid o del Barcelona. Y esto los políticos y sobre todo ya mucho más próximo a nivel familiar tendrían que corregirlo los propios padres. La educación los principios los valores eso es lo que tiene que prevalecer ante todo. El deporte es sano siempre y cuando se comparta se divierta uno pero con respeto hacia los demás. Hemos llegado ya muy lejos y estamos hasta los mismísimos cojones con perdón de estar escuchando siempre insultos a gente que normalmente en el fondo no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo ni lo que están hablando. Si van teledirigidos o no eso ya no lo sé. Pero aunque fuera así es denunciable deleznable y asqueroso. Y ya está bien. Podemos hablar podemos ser enemigos en el campo pero luego amigos tomándonos una cerveza o lo que nos apetezca después del partido. Y así fomentamos el fair play y hacemos ver a los más jóvenes y a los más chicos que el deporte es sano en todos sus sentidos y en todas sus variantes y que vale la pena jugar al fútbol o al baloncesto o cualquier deporte porque por mucha rivalidad que pueda existir al final la gente se da la mano se toma unas cañas y dan amigos. Esta es mi forma de verlo todo con respecto a lo que ayer sucedió en el Wissing Center y si tuviera que hacer 20 vídeos de la misma manera les hablaría con el respeto que ustedes me pueden merecer en todos sentidos y en todos los clubes y en todos los equipos pero seguiría diciendo lo mismo. Estamos perdiendo los principios estamos perdiendo los valores y la educación se tambalea en este país. En los últimos tiempos ha entrado mucho titiricuatre que campa a sus anchas y que se ha cargado el vocabulario de este país y que lo que ellos dicen parece que tenga que ser el camino a seguir. Y no y no es así. Aquí tenemos que valernos por los principios desde siempre y para siempre o por siempre. Creo que es así y lo digo con toda la franqueza y con toda la humildad del mundo.